Matías, ¿cómo te va? Gracias por estar. La primera vez que venís a este programa. Sí, así es. Buenas tardes. Bueno, ¿qué reflexión te merece, primero, el Gobierno Nacional? ¿Cómo la está llevando? La falta de oposición, que hablaba un poco al principio, etc. Que termina repercutiendo por carácter transitivo a Córdoba, ¿no? Bueno, del Gobierno Nacional, ¿qué se puede decir? Que creo que todos los televidentes van a estar de acuerdo. Todo lo que es barrer con respecto a, llamémosle, los ñoquis del Estado, la gente que no labura dentro del Estado, yo les llamo pasar la escoba, ellos les llaman la motosierra, pero en eso estamos de acuerdo. Creo que los que venimos de manejar un municipio, por ejemplo, yo fui intendente, Dos periodos de la localidad de años. Lo que uno mantiene siempre, que la masa salarial, que no superen el presupuesto, el 25%. ¿No superó el 25%? No, el 21%, terminé con el 21%. El 21%. El 21%, vos tenés ciudades como Córdoba, acá en un momento llegó al 70%. No puede decir, no puede tapar. En varios gobiernos, ¿no? No puede tapar, sí, sí, no le voy a echar ni la culpa a nadie. Un gremio fuerte. Bueno, pero no puede superar, porque eso lo paga con los impuestos de los vecinos. Entonces, el Estado Nacional, ¿por qué no funcionaba por la gran cantidad de gente que se acomoda a través de los partidos políticos, no? Eso me parece bien. Después, hay que darle tiempo, porque recién arranca, me parece que tienen que darle la herramienta, más allá que hay muchas cosas que se coinciden, muchas cosas que no coincidimos. Sí, me dejás un paréntesis ahí. Sí. Digo, dijiste, hay que darle la herramienta. Un sector del radicalismo dialoguista encabezado por De Lóredo se las termina dando en diputados. Sí. Y el presidente de la Unión Cívica Radical, paradójico, digo, me voy a meter en la interna de ustedes, que fue ministro del kirchnerismo, se las terminan denegando. Bueno, vos hablás con los afiliados, estar muy enojado con la posición de Lustó, pero bueno, eso es un tema partidario que creo que, no sé si compete a... Hay que darle una explicación de fondo más adelante, bien profunda, con respecto al accionar. Si sos senador o sos presidente del partido, me parece que hay un tema ahí que no... que es difícil llevarlo junto, porque por ahí vos tomás una posición y no representa lo que es todo el partido y más en el interior. Nosotros, en Córdoba, hay posiciones que están de acuerdo y posiciones que no. ¿Querés que nos metamos ahí? Yaryora tiene como futuro político, sueña y de hecho lo ha empezado a iniciar, ese denominado partido cordobés. Eso incluye fagocitarse varios dirigentes del radicalismo, entre otros. Algunos están en el gabinete, otros ya comulgan explícitamente. Vos sos el presidente del bloque del principal partido opositor. Yo quiero que el que quiere pasarse al cordobésismo disfrazado de cordobésismo, el PJ cordobés, que se vaya. Yo prefiero que se vaya, yo no puedo estar con una persona trabajando del cual va atrás de un puesto político. Fueron todos cargos políticos los que se pasaron, no solo del radicalismo, del PRO y de otros partidos políticos, entonces, el socialismo, en fin, de todos. Del PRO me suena a tu chambrosio, por ejemplo. Sí, hay un montón más, pero bueno, que se vayan. ¿Pero eso los debilita a ustedes? No, pero nosotros, para ganar, yo prefiero tener gente con convicciones, con ganas de cambiar la realidad de los cordobeses y no con uno que se quiere acomodar en un puesto. Yo lo fui, claro, yo dije, ocho años de intendente antes que esté la ley y firmé. Hay que aclarar que lo hiciste ante escribano público. Y ante escribano público y firmé. Hice ocho años de la... Antes que se pusiera el tope de la reelección. Antes del tope de la reelección y fue la mejor gestión casi de los últimos, por lo menos de la democracia fue la mejor gestión, no lo digo yo, lo hice en los números. Bueno, ¿qué te quiero decir? Cuando vos tenés conmigo, nosotros recuperamos más de 60 municipios, tenemos más de 170 municipios, tenemos la legislatura empardada, hicimos un buen papel, tenemos territorio. Bueno, se te irá alguno, ¿cuál es el problema? Que se vayan. Pero todos saben y la gente sabe que van atrás de un cargo. Entonces, yo prefiero que se vayan. ¿Para qué los quiero? Y te digo más, está generando un gran conflicto, el gobernador Martín Yarchora, con el mismo peronismo. ¿Por qué? Porque hay mucho... Y que está contento porque le chupan radicales. No, pero hay ex intendentes peronistas que han tenido buena gestión, hay que decir, no porque sean peronistas son todos malos. Hay buenos y malos. Bueno, hay mucha gente buena que te está llamando por teléfono. Nosotros no vamos a aceptar bajo ningún concepto lo que plantea Yarchora. Pasándolo, pasándolo, hay dirigentes peronistas de diferentes localidades. Sí, me han llamado, me han llamado de distintas localidades. Yo fui secretario general del Foro de Intendentes. ¿Pero para alguna obra de gestión te llamaron? No, no, no. Llaman porque están desconformes con la política y no van a aceptar. Guarda con eso que acá lo toman como, ah, vamos todos juntos, es vender un marketing, vender un producto que se llamaría cordobesismo, que es el peronismo disfrazado, con todo esto que van a traer un puesto político, que es la realidad, porque van a traer un puesto que lo paga... Y por lo tanto terminan heridos los dirigentes de esas localidades peronistas. Y claro, imagínate que están muy molestos, y no solo los mismos que están, hay legisladores molestos del peronismo, no lo van a decir públicamente. Yo hablo con todos. Sí, y te han llamado dirigentes peronistas que han quedado heridos. Quedan heridos y quedan muy molestos con las posiciones que están tomando de armar un partido único en Córdoba y una locura. Bueno, pero me la dejas picando, Matías, no pretendo que des nombre ni apellido sin querer. No, no, pero esto va que... ¿Pero eso qué significa? Eso no lo van a... Metafóricamente, ¿andarías con una ambulancia buscando esos heridos? ¿Que quedaron del peronismo? Nosotros vamos a hablar con todos los que estén en posiciones ideológicamente pensando en una Córdoba distinta, no en esto. ¿Peronistas? Si quieren venir peronistas, ¿por qué no? ¿Cuál es el problema? ¿Pero le va a pagar con la misma moneda que ellos están haciendo? No, no, ellos quieren... Ellos te están sacando radicales diferentes los candidatos. Para que se entiende, no se confunda el concepto. Hay peronistas en pueblos que han quedado heridos que van a apoyar o armar vecinalismo para sacar a los candidatos de ellos. Entonces, guarda con eso. No van a llevarse todo el peronismo. Los peronistas van a apoyar a los radicales porque están muy enojados con la posición que están tomando. Guarda con eso. Con esto de llevarse un par de radicales, no van a ningún lado. Muchos radicales le están haciendo el juego a alguno del pro. Ah, me voy, me voy, me dan la obra y después no se van a ir nada. Guarda con eso también. Se están comiendo la mague. ¿Y cómo hace un intendente donde sabemos que los recursos, en función de este presente económico, que está más profundizado, cuando tienen que venir a Córdoba a manguear obras por ahí? Creo que ahí nace la rosca. Y ahí viene eso. Le voy a pedir al director que me ponga una foto, que fue una foto también, y sabes como dirigente, que las fotos comunican. Todo eso que están ahí atrás del gobernador Yalora, de la vicegobernadora correligionaria suya, supongo. Porque ella no se fue, no la pueden echar. Está suspendida por segunda vez, creo. Pero no hizo... Sí, puede ser, pero no estoy muy al tanto del expediente, pero es la segunda vez que la suspenden. Claro. Por algo será. Claro, pero tenés muchísimos radicales. Walter Ferreira, ex intendente de Calchino y de La Rabona, formó parte del foro. Bueno, pero mira, yo te digo de eso... Esa es una foto política. Sí, pero de eso cobran la obra, van a llevarse la obra, y muchos no se van a ir, te lo garantizo. El tiempo me irá si me da la razón o no. De eso van a pasarse muy poquito. Si hay 10, 3 creo que se van a ir. El resto no. Vos decís que lo hacen para sacar la obra y... Sí, sacan la obra o generan un hecho político, una foto de decir, bueno, me dieron, me atienden bien. Y se van a dar cuenta que no es así. Está el radicalismo... Y te digo más, los que han hecho movimientos raros, así de querer pasarse por un lado o para el otro, terminan perdiendo después los municipios. Buscá la estadística. Muchísimo han perdido los municipios. ¿Y la contención del radicalismo cómo juega acá? Porque muchos colegas tuyos, ex intendentes, legisladores, muchos criticando la actual conducción del radicalismo, que no lo sabe contener, que no le abren las puertas, etc. ¿Qué papel juega? Bueno, el partido está en un proceso ahora que en septiembre va a renovar las autoridades, todas cargos de honores, hay que aclarar esto, porque si no siempre comité provincia, congresales, comité de circuito y comité departamentales, que por ahí lo que estamos hablando la gente mucho no le interesa. Pero es un mandato extendido el que tiene cabrazo. Claro, es extendido hasta septiembre. Se van a elegir las nuevas autoridades y ahí va a empezar a funcionar todo el partido. Obviamente después tomará sus posiciones de cara al año que viene a las elecciones, irá viendo a ver qué va a decidir el Congreso, pero eso falta mucho. Ahora yo le pregunto a Matías Bodenovis personalmente, tu gusto personal. Mucho se habla del actual intendente Marco Ferrer como lista de unidad. Te lo pregunto a vos, no como posición del partido. ¿Te gustaría, lo ves bien, que haya lista de unidad o que haya internas? A mí me gustaría que haya lista de unidad. En caso que no lo haya o no se ponen de acuerdo, bueno, yo particularmente lo apoyo a Marco, lo conozco como intendente. Hemos trabajado juntos cuatro años. Él entró después que yo. Él entró en el 2019 como intendente. Fue reelecto hace poquito. Y bueno, creo que un joven tiene experiencia. Hay que darle la posibilidad a alguien en el interior. Bueno, como estuvo Carazo en su momento, bueno, ahora si Dios quiere le va a tocar a Marco. Calculo que va a conseguir todo el apoyo. Es una renovación también de gerencia. Muchos se quejan, dicen, el radicalismo es un monopolio de apellido siempre. Que están los negres, que están estos, que están los metres, etc. Se viene una renovación, crees. Hay una renovación, pero también hay que tomarlo como que darle participación al interior, que le fue muy bien. Vos sabés bien que la mitad de la provincia la hemos ganado. Por eso la legislatura está como está. Ganamos muchísimo departamento. Algo insólito porque de la Sota venía siendo muy apoyado el peronismo. Siempre, siempre, exacto. El interior lo apoyaba tanto a de la Sota como a Schiaretti. Hoy el liderazgo de Yarchora no es el mismo que ha tenido Schiaretti y de la Sota. Eso está clarísimo. Por eso mismo también se generan muchos conflictos cuando Yarchora quiere invitar a este cordobesismo donde se llevan dirigentes, no se llevan los votos. Guarda que la gente está por otro lado. Le están tomando el pelo a la gente. Había gente que decía, se viene Emilei, se viene Emilei, se vino Emilei. Bueno, ahora te estoy diciendo, no se viene el cordobesismo. El cordobesismo viene con grandes falencias en la gestión, no arranca, caída de imagen, sube la imagen negativa de Yarchora permanentemente. Dame tu opinión de estos seis meses de Yarchora. Conflicto con los docentes, infraestructura escolar. Bueno, pero no le mandan el Fonavis que le está poniendo la provincia. Bueno, es un porcentaje muy chico y nosotros propusimos del radicalismo que se haga cargo a la provincia. Pero ¿qué pasa? Después ellos lo anuncian. Nosotros en la legislatura tomamos las iniciativas permanentemente. El peronismo o el cordobesismo no presenta proyectos. Nosotros hemos presentado más de 500 proyectos para mejorar temas docentes, infraestructura escolar, el tema de salud, el tema de lo que es la tarifa de la luz, que hoy los vecinos no pueden pagar la luz. Siete proyectos para mañana va a haber en distintas alternativas que presentó el radicalismo. Pero ¿qué pasa? Se acostumbraron a vivir de los subsidios nacionales, se acostumbraron a agrandar el Estado. Pero Schiaretti le dejó no sé cuánta plata en caja también. Salió Schiaretti. Y la deuda, nadie habla de la deuda de Córdoba. Hicieron obras con deuda. No, pero se pagan siempre. No lo estoy defendiendo, mucho menos. Uno lee los titulares, los diarios y dice, ahí tienen que ir a la posición donde está la deuda, está en obras la deuda. Pero ¿a qué costo? ¿A costo de los docentes, los jubilados, a costo del sufrimiento del pueblo? Entonces, claramente está la diferencia que nos están marcando en gestión. La gestión en base a deuda, producto de que el superávit, por ejemplo, te hablo yo que fui intendente, tenía equilibrada la balanza en el presupuesto donde la mayor parte del dinero de los impuestos iba a obra pública. ¿Por qué? Porque tenía una balanza bien hecha. Digamos, el presupuesto en sueldo era muy bajo. Siempre decía algo que decía Ramón Bautista Mestre, que no supere el 25, máximo el 30 como una locura. Para darte margen para la obra pública. Para que te dé margen para la obra pública, para la parte social. Eso fue en tu intendencia donde tenías autonomía para decidir tu presupuesto. Bueno, y el gobierno de Córdoba hace 25 años que gobierna, han agrandado el Estado, las jubilaciones han caído, después peleamos porque requiere la caja. Pero te voy a decir algo. El gobierno provincial le reclama al gobierno centralista porteño nacional, o ahora a mi ley, antes lo hacían con Fernández, después con Cristina, pero los diputados y senadores le votaban la ley, eran cómplices del kinerismo. Y ahora resulta que nosotros nos encontramos con que el gobierno de Schiaretti se fue con una deuda de 95 mil millones de pesos a los municipios. El concepto de coparticipación, etc. Coparticipación. Entonces, ellos reclaman en Buenos Aires, pero después, aparte, acá no te dan margen de nada. El focón da a dedo. A vos te doy el focón, a vos no. Estamos todos locos. Entonces, la distribución de los recursos de la provincia de Córdoba no es equitativa, lo reclamé como intendente, siempre con posiciones duras y firmes y lo voy a seguir reclamando como jefe de bloc. Ahora, como intendente, también hablabas del presupuesto, te decía que tenías autonomía. Ahora, como legislador, te veo muy activo en las redes reclamando el estado de las rutas de tu zona. Bueno, dejaron las obras todas paradas, se fue Schiaretti y dejó las obras sin terminar, pero pasaron seis meses en noviembre. Una ruta productiva estamos hablando. Y el departamento Marco Juárez es el que más aporta. Sí, en términos de exportación. Marco Juárez, Unión, todos los departamentos de la pampa gringa cordobesa son los que más ponen plata en recursos y después no vuelve. Ahora, pero con Tapsa... Y concentraron, los últimos cuatro años, concentraron toda la plata acá en Capital. Vamos a decir lo que es. O las cabeceras de los departamentos, a los pueblos chicos, a las comunas. No lo hay porque no hay voto. Ahora vos hablaste del departamento Marco Juárez. Tiene grandes dirigentes. Sacá del oficialismo, si querés, poné la oposición, pero también tenía un ex opositor y gobierna el territorio más productivo que hay que es Marco Juárez, que es Pedro de la Rosa. Hoy aparece como el único que está reclamando esas rutas que son productivas. Y Pedro pasó a la fila del cordobesismo por una propuesta de Yaryora. Bueno, yo en su momento fui crítico de eso. Pedro... El gobierno que ustedes apoyaron en Alianza allá por el 2015 con el experimento... Sí, nosotros estamos ahora en el municipio, el radicalismo está con el PRO y bueno, un frente electoral que se armó en Marco Juárez todavía se sostiene. Pedro ha tomado una posición de decir, bueno, pero él quiere participar con que generar que las empresas estén más vinculadas con el ministerio, que haya más coordinación, que se pueda hacer crecimiento, generar trabajo, pim, pim, pim. Ese discurso, bueno, es una posición de él. Yo no la comparto porque yo con ellos no voy a ningún lado porque hace 25 años que son los mismos que gobiernan, se van cambiando el nombre porque van cambiando... Vecinalismo... Van cambiando el nombre y es el peronismo cordobés que es el que nos llevó a como esté Córdoba hoy. Bueno, ahí tenés una muestra del... 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 del cordobésismo. Yo, mira... del partido cordobés. Y lo digo públicamente, yo a mí no... yo no tengo pelo en la lengua, yo con ellos no voy a ningún lado, nunca, lo tengo más que claro. Yo represento el radicalismo, estoy en el radicalismo. Si el radicalismo hace una alianza... Ahora, no te quiero toriar. Ahí termino. Pero pasaron... Si el radicalismo termina haciendo alianza con... con... con los que pensamos igual, obviamente me va a encontrar a mí trabajando del lugar que me toque. Nunca con ellos porque no coincidimos en nada. La verdad es que coincidimos en poco y nada. Casi te digo en nada. ¿Te puedo toriar? Sí, dale, toriame. Muchos colegas tuyos del radicalismo que estuvieron sentados ahí dijeron exactamente lo mismo, lo cual no significa que siempre sea igual. Digo, y dijeron, y hoy estampar... No está ni bien mal, digo, es una cuestión de... Yo no podría mirar ni a mi hija, ni a mi señora en la cara, ni a mis hermanos que yo me pase al peronismo. Una locura. Que el gobierno te ofrece un puesto, por ejemplo. No, no, no. Me voy a mi casa. Yo vengo de la actividad privada, siempre me laburé. Hice política hace muchos años que hago política, hace más de 20 años, con mi plata. Lo hago porque me gusta, me apasiona, me fue bien donde estuve y bueno, espero estar a la altura de las circunstancias como presidente del bloque y estamos haciendo una oposición clara, firme, dentro también del interbloque con los que fuimos en la última elección. Pero bueno, yo soy el presidente del bloque radicalismo, estamos trabajando bien, presentamos muchos proyectos, le damos herramientas. Mirá, fíjate que presentamos para que baje la tarifa de la luz, siete proyectos, después anunciaron el plan de cuota. Bueno, presentamos lo del fondo de incentivos docente, también presentamos, después lo anunciaron que se iban a hacer cargo ellos. Fuimos siempre con iniciativa nosotros. ¿Y qué pasa dentro del bloque como presidente del principal partido opositor en Córdoba? ¿Qué pasa en la legislatura? Porque hasta ahora prácticamente se la vienen ganando y es una legislatura. Digo, asumen con partidos asociados y tenés una Karina Bruno que en función de un acuerdo político con Capitani los termina dejando a ustedes sin un legislador. Por ejemplo, donde sabemos que lo que representa un legislador hoy con la legislatura presente. Y bueno, eso pasó. ¿Cómo hace para contener a legisladores? Bueno, el problema es cómo vos le explicás a la gente de por qué vos te pasaste o por qué vos votás siempre con el peronismo de Córdoba es el problema o por qué le dieron el ministerio a Capitani. Bueno, yo en esa no estoy ni voy a estar y ya lo saben y me conocen y voy a ser opositor pero obviamente también soy consciente y cuando hay cosas que están bien soy el primero que las dice. Si hay algo que están bien no voy a ser el opositor ciego ¿no? Que me opongo a todo por oponer. No, cuando había que hacer la modificación al reglamento el radicalismo presentó también la propuesta y no que vaya el que termina siendo espacese. Exactamente, terminamos nosotros haciendo las modificaciones con los parlamentarios nuestros que tenemos grandes cuadros en el bloque grandísimos cuadros y te digo más yo te hablaba en nombre mío hay 13 que vienen de ser ex intendente un peso fuerte sí. Bueno y hay muchos que vienen que han tenido experiencia parlamentaria en otros lugares y todos hay un bloque pero con unos cuadros que no los tiene nadie está bien está fuerte la salud política de tu bloque sí, sí, está bien obviamente como todo podés tener discusiones y no podés coincidir coincidir y no en algunas cuestiones pero dentro de todo venimos bastante bien ¿no? te recuerdo somos muchos es la primera vez que hay un bloque no es fácil está en la sociedad con otros partidos nada y aparte también muchos vienen con ideas muchos del interior tenemos gente de capital por ahí son distintas las formas de ser política pero son cosas menores en lo grueso en lo importante va el bloque pero no hay ninguna duda Matías ¿qué le estaría faltando? falta mucho pero la política se empieza a construir desde mucho antes ¿qué le estaría faltando al radicalismo para no repetir los errores del pasado? en algún momento manifestaste que la fórmula anterior debería ser de Loredo Juez ya pasó la elección ¿qué le estaría faltando al radicalismo para ser gobierno? independientemente de la interna que tienen o no en septiembre o no mira nosotros creo que tenemos que jugar con los jugadores o con la gente que quiere cambiar Córdoba dentro de nuestro partido el partido ¿qué necesita? trabajo gana de trabajar y gana de poder la gente se dio cuenta que se podía muchos no estaban convencidas cuando vos te agraís es como el partido de fútbol vos perdés 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 entonces antes de entrar está en el vestuario y vamos a perder ganando Nigeria claro bueno entonces se dieron cuenta que se puede mucho perdieron por tres puntos claro pero ahora conformamos el foro de concejales en toda la provincia y tribunos tenemos el foro de intendentes tenemos los legisladores los diputados nacionales falta que ese motor avance y avance y vaya de acá hasta cuatro años con propuestas claras para la gente ahora son conscientes que lo van a tener el peronismo ahí esperando favocitar que si se quiere llevar alguno ¿quién se quiere llevar? que se vaya ¿quién se anima a pasarse ahora? guarda no sé quién se va a animar a ver buscame alguno que se anime a pasarse porque no puede mirar después a tu familia no la puede mirar la cara si te pasa el peronismo guarda y te digo más hoy por ejemplo vamos a ir a visitar la seccional 9 de acá de Córdoba vamos a visitar todas las seccionales me están invitando como presidente del bloque vamos a empezar a recorrer la capital se está poniendo en marcha todo guarda no están todos los dirigentes estamos conteniendo estamos trabajando y lo nuestro no es que va todo atrás de un cargo guarda hay gente con convicciones que quiere cambiar esto Matías la última pregunta si me acaba el tiempo te quiero agradecer por haber venido no va a ser la última entrevista una metáfora ¿qué pasa si resucitara Balvin Alfonsín Arturo y Lía ante este presente del radicalismo con algunas cuestiones el partido cordobés que se yo un montón de cosas ¿qué manifestaría según tu visión que se te nota un radical de pura cepa? yo cambiaron los tiempos son distintas épocas muy distintas lo cambió la tecnología lo cambió todo la forma de pensar de la gente pero ¿qué te diría? nosotros tenemos que volver al radicalismo cordobés que era fuerte y era el faro de todo el radicalismo nacional nosotros tenemos que ir con nuestra idea radical y tratar de volver a a convencer a la ciudadanía la ciudadanía digamos nos miró a nosotros ahora con esto delustó bueno un poco generó confusiones pero si nosotros hacemos un buen trabajo no tenga duda porque la gente nos está mirando y ve los gobiernos locales del radicalismo son excelentes seguro donde somos opositores también tenemos excelentes dirigentes es solo acomodarse nada más la última por sí o por no repetirían la alianza con el juecismo y otros partidos para quedar segundo porque no encabezaron ustedes yo considero que tenemos que encabezar lo dije anteriormente vos me lo dijiste recién yo siempre dije la fórmula era Rodrigo lo digo porque no porque me gusta hablar porque nosotros medimos con sistemas tecnológicos nuevos tenemos un grupo de jóvenes que militan en nuestro partido bueno habrá que ver si juez acepta servicios falta mucho y veremos bueno y te digo más y te voy a adelantar un dato que hay elección el domingo en Río Cuarto nos da ganador a parodi por 5 puntos nos vemos y nos hablamos la semana que viene para ver cuáles son los resultados gracias Matías por haber venido gracias a vos Cristian no 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 Gracias.